de nuestro partido de la liberación dominicana. José del Castillo, candidato a senador por nuestro partido. Y en él, a todos los dirigentes del partido de la liberación dominicana. Candidatos electos, presidentes municipales, presidentes de intermedio, muy buenas tardes o muy buenos días a todos y a todas. Quiero iniciar mis palabras resaltando algo que el compañero Dottel le dijo. Que después de ser electo candidato a la presidencia, me trasladé en mi primera visita a la Vega. A la provincia de la Vega, a la tumba de nuestro líder externo, profesor Juan Borja. Y la razón, una de las razones por las que fui, es para pedirle, y se lo pido y se lo pediré siempre, donde quiera que él esté, que me mantenga siendo un hombre humilde, sencillo, cercano a la gente, y que me mantenga siendo el Gonzalo de siempre. ¡Que me libre! ¡Que me libre de la arrogancia! ¡Que me libre de la soberbia! ¡Y que me libre del odio! ¡Y en cambio, que me libre de la herneros del amor y el cariño para todos y para todas. ¡Y usted bendiga, Gonzalo! Lo segundo que quiero decirle es que le infiero del compañero Pedro Peña Rubio. Aquí no está el PLD intacto. Aquí está, aquí está el verdadero PLD. El PLD no está intacto porque es evidente que hay compañeros y compañeras que no están aquí y que ya abandonaron las filas de nuestro partido. Les digo que el día de hoy, el día de mañana y la semana próxima, habrá mucho ruido, mucho ruido, pero no le pongan atención a ese ruido, que es que cuando un edificio grande se cae, hace mucho ruido. ¡Eso es verdad! Compañeros y compañeras, esta asamblea de dirigentes que hemos convocado es para agradecer todo el apoyo y esta gran victoria que Barahona y el Sur fueron responsables de apuntalar y que nuestros adversarios no pudieron darse cuenta de la importancia del Sur como lo ha hecho el presidente Danilo Medina. No en vano, más del 60% de las visitas sorpresas del presidente han sido a la región Sur. Pero si nos vamos a la historia, en el año 2012, el presidente Danilo Medina perdió la línea noroeste, solo ganó una provincia, perdió la mayoría del Cibao, perdió la mayoría del Este, ganó en la capital y Santo Domingo, pero ganó sobre todo en casi todo el Sur. Y el Sur fue la región responsable de esta primera victoria. En el año 2016 se repite la victoria, pero esta vez es una victoria histórica, porque por primera vez un candidato a la presidencia gana con el 62% de toda la votación nacional. Es Danilo Medina el presidente que tiene el honor de que su pueblo en una valoración para un segundo mandato le haya dado la más alta valoración que se le ha dado a un presidente en toda nuestra historia. Y eso es el reconocimiento, el reconocimiento a su gigantesca obra de gobierno que ha llevado a cada rincón de nuestro país. Compañeros y compañeras, mi pre-campaña inició por Barabolo y en 38 días fue todo lo que tuvimos para poder ganar la primera batalla. La batalla de ser el candidato de la corriente tan ilícita. Solo 38 días compañeros y compañeras, porque arranqué el primero de agosto y el 9 de septiembre fui reconocido por la mayoría del comité político como el candidato de nuestra corriente. El 9 de septiembre solo quedaban 27 días para las primarias del 6 de octubre. Y tan solo en 27 días ganamos la batalla a la candidatura presidencial de nuestra presidencia. Y ahora, compañeros y compañeras, nos han dado aproximadamente 7 meses para ganar la presidencia de la República Dominicana. Y así, como les dije en mi primera visita, en mi primera actividad de campaña alrededor del 4, 5, 6 de agosto, aquí en el Polideportivo, que yo iba a ganar la primaria en la batalla interna de los candidatos danilistas y cuando vine a cerrar el último acto el viernes 4 de octubre y les dije que yo iba a ser el candidato del PLD, aquí les digo que yo voy a ser el próximo presidente de la República Dominicana. ¡No me voy a ser el presidente de la República Dominicana, compañeros y compañeros! Quiero aprovechar para felicitar a todos los candidatos electos, a vocales, a directores de junta de cristales, a reedores, a diputados y a senadores. Mis felicitaciones a todos ellos, pero mis felicitaciones también a todos aquellos que perdieron. Que perdieron, pero que compitieron. Compitieron en Buenalí y su participación contribuye a la consolidación de la democracia de la República Dominicana. A ellos, a esos candidatos que perdieron, mis felicitaciones. Y no tienen una candidatura electiva, pero que se preparen que irán a gobernar conmigo al gobierno del año pasado. Compañeros y compañeras, este partido está operativo de nuevo. Este partido está vivo de nuevo. Y ya verán ustedes, en las próximas semanas, ya verán ustedes lo que es capaz de hacer este partido de la liberación dominicana. El presidente, cuando habló en la asamblea del lunes, en el pabellón de Karate, en la capital, dijo que con la tropa que ahí estaba, se ganaban las elecciones. Y yo digo que con la tropa que aquí está, se gana la provincia de Marahona, con lucho. Me voy a dar, me voy a dar un alto. esta candidatura sigue creciendo no ha parado de crecer y seguirá creciendo y cuando en dos o tres semanas se vea claramente el panorama de que aquellos que han dicho a los compañeros del partido que para afuera que van se darán cuenta que adentro se quedarán y que no afuera cuando cuando se den cuenta de que el PLD permanecerá en el poder más allá del 2020 se van a poner agresivos se van a poner agresivos y querrán seguir por los senderos de la vieja política la política de las peleas de las mentiras de las falsedades y las agresiones y nosotros tenemos que tener cuidado debemos seguir el camino de la nueva política que hemos trazado la nueva política de la decencia y el respeto y cuando ellos se pongan agresivos no se dejen provocar no se dejen provocar no se dejen provocar compañeros y compañeras porque el que está ganado compañeros y compañeras todo lo que alcanzo a ver en mi horizonte y en mis sueños son mejores tiempos son mejores tiempos tiempos de más bienestar para todos y para todas tiempos de más empleos de más crecimiento económico de más estabilidad económica de más desarrollo del turismo y de más cosas buenas para nuestro país pero eso eso que yo veo lo veo en la continuación de la obra del presidente Danilo Medina y en la nueva visión y las nuevas ideas de Gonzalo Castillo para poder llevar a cabo esas nuevas ideas y llevarlas con prontitud necesitamos tener un congreso que apruebe todas nuestras iniciativas por lo que tenemos que trabajar duro para ganar todas las posiciones electorales vocales directores regidores alcaldes y la senadoría de esta provincia y de todo el país compañeros y compañeras todo lo que les he dicho desde que iniciamos esta carrera hacia la presidencia de la república el 1 de agosto se ha cumplido tengan fe fe absoluta en que con Dios mediante y Dios como guía yo seré el próximo presidente de la república muchas gracias a todos y muchas gracias